El muchacho que camina por este poema, entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos. Las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Gracias.